Hola, soy Nicolás Felizola y quiero darles la bienvenida a Entretelas a descubrir a los grandes maestros de la moda. María Carolina Josefina Pacanins Niño nació en Caracas, Venezuela en el año de 1939. Desde muy pequeña, su amor por la elegancia y el buen gusto heredado del seno familiar le llevaron a forjar esa definida pasión por el estilo único que le caracteriza. A la edad de 42 años se estrena como diseñadora de modas animada por Diana Brillant, quien era la editora de las revistas Harper, Bazaar y Vaux, convirtiéndose también en su mentora en esta nueva aventura. Ya para 1980 preparó su primera colección y en 1981 realiza su primer desfile con gran aceptación para los conocedores del mundo de la moda y del fashion. Luego de su lanzamiento en el competido mundo del fashion, el éxito no se hizo esperar. Acaparó la atención no solo de la prensa y de la crítica de moda, sino también de una selecta clientela que le mostró desde sus inicios una gran afinidad por su particular visión de la moda. Su popularidad creció tras diseñar el vestido de novia para la hija mayor del presidente John Kennedy y una larga lista de personalidades como Jackie O, Nicole Kidman, Angelina Jolie, René Selweger, entre muchas otras, se le sumaron como clientas y amantes de su única visión. En 1986 lanzó sus primeras creaciones para novias y en 1988 su exitoso perfume Carolina Herrera para hombre y mujer, catapultando su fama de manera vertiginosa. En el 2008 crea su marca CH y comienza a exportar exitosamente a todo el mundo con más de 50 boutiques, líneas de distribución en 280 centros comerciales y 104 países. En el año 2018 presentó su última línea para la epónima marca, cediendo así la dirección creativa a West Garden, pero siempre atenta a su nombre y legado como diseñadora. Personalmente puedo decir que he tenido el privilegio de compartir con ella y recibir hermosas palabras de su parte inspiradoras hacia mi carrera como diseñador y en diversas publicaciones hemos compartido el honor de representar orgullosamente a nuestro amado país Venezuela en el mundo de la moda. Carolina Herrera es la esencia de una mujer que entiende que la elegancia y el estilo jamás pasarán de moda.